¡Hola chicos! Bienvenidos a Heroes of Hammerwatch, hombrecito, hombrecitos, hombrecito, estoy haciendo eso para poder editar bien el video luego. Aquí vamos a jugar este juego patrocinado por mis amigos que siempre me dicen que patrocine videojuegos, los que me dieron esta, no tengo ni idea de cómo es la compañía, de quién es, así que muchas gracias a quien quiera que sea. Muy bien, vamos a jugar este juego, no tengo ni idea de cómo se juega, no tengo ni idea de cómo es, pero está en Steam, está en PlayStation 4, está en Xbox One, está en Switch, creo que en Switch, en Xbox Series X y PlayStation 5 supongo también, pero por las dudas lo decimos. Aquí vamos con este juego, Heroes of Hammerwatch. Bien, veamos. ¿Qué diablos se trata este juego? Vamos a echar a la basura ese. Yes, new character, paladín, ranger. Me parece que voy a hacer un ranger, warlock, thief, priest, wizard, gladiator, witch hunter, bowshot. Vamos a hacer un ranger. Ajá, ranger. Ok, mi piel va a ser algo así como negro. Así está bien, o sea, no tengo ni idea. Ah, se maneja de esta manera. Bien, la piel, así soy yo. En realidad soy más blanco, si soy blanco yo. Ah, los ojos, no, perdón, el cabello. Soy negro. Eh, la capucha. Verde me gusta. A esto ya me está gustando la personalización, eh. Ah, la capa. La capa va a ser roja o azul. Sí, ahí está bien. En azul está bien. Poldrons. La parte de atrás. Roja me gusta. Y bow. No sé qué es bow. Esto está bien. Perfecto. Ok. Veamos. Oh. Oh, no. Es uno de estos juegos. ¿Y cómo diablos me muevo? Ah, doble B-A-S-D. Jeje. Oh, diablos. No te gastes los poderes, Matt. A ver. ¿Cómo hago para hablar con este? Oh, por Dios. No tengo ni idea de cómo se juega. Diablos. Ah, pero tengo el control de Xbox. Jeje. Hi. I know everyone around the world. This is the magic road. Ok. Oh, por Dios. Tantas cosas que leer. Y encima en inglés. Ah, pero puedo dar vueltas. Genial. Eso es bueno. Muy bueno. Solo un momento. Voy a asegurarme de que esto esté grabando porque si no me voy a matar y no van a querer ver cómo me mato. Eso es. Estamos bien. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Hola. Ajá. Estoy en cargo de la distribución de mercancías. Ok. Perfecto. No tengo ni idea. Ah, no me sirves. Bien. Quiero una misión. Quiero jugar. ¿A dónde diablos voy? Larger. Comprar el DLC. Desgraciados que son. Hay un DLC ya. Ok. Ok. Veamos. El cura se fue hace mucho. Sí, porque el curita, curita te viola. A ver. ¿Puedes ayudar a nosotros en el rey de los mines? Sí, por supuesto. ¿Estás muy fuerte? Sí. ¿Puedes ver? Ok. Ok. Ajá. Las minas. Ok. Aquí debe ser el asunto. Ok. Este del mapa es genial. Tengo una flecha y no tengo miedo en utilizarla. Ajá. Trampa sin muerte. Trampa sin muerte y destrucción por todos lados. Oh, pero moneditas por doquier. ¿Qué es esto? Bueno, no tengo ni idea. Me encanta. Está bueno. Oh, no. Hasta que, bueno, obviamente vienen... Pero qué porquería. ¡Wow! ¡Malditos bichos! Ahí está el coronavirus. Ok. Ahí no se puede hacer nada. Está bueno, eh. Me gusta. Es como una especie de celda, pero más estratégico aún. Bien. Esto creo que también están para dispositivos como celulares, así que los invito a considerarlo, si quieren o no. Perfecto. Perfecto. Más oro. Más murciélagos. Más coronavirus. Perfecto. Y ya que lo teníamos como por dos años más... Eso es. Diablos. ¿Cómo hago para curarme? Ajá. Diablos. A ver. Oh, no. No tengo nada. No. Muere. Muere cucaracha estúpida. No, no, no. No. Y si estos son bichos, no me quiero imaginar los verdaderos bichos. Eso. Oh, por Dios. Mi tripofobia se acabó de aumentar a mil. Porque esas cosas de agujeros me dan como cosa. Asquerosidad. Perfecto. Ok. Te voy a llamar Pepe. 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 El mago, no. Ese es un canal de YouTube. Pepe. El asombroso. Ok. Ah, pero ¿y lo demás? Tal vez primero tengo que terminar una sala, verdad? Oh, por Dios. Me fui. Oh, por Dios. ¿Qué es esa cosa? Tiene pelos No muere Muere bicho feo Asqueroso No Hermano Y lo peor es que ellos están durmiendo Y yo los vengo a molestar Uh oh No No Eso Oh por dios Moriste Ok Pero algo por lo menos Se reserva de lo que Oh por favor No puede ser Voy a volver a esa cueva Y voy a matar a todos Me aburrieron Tomen Perfecto Voy a encontrar mi alma Si es como Dark Souls Esto Oh no Espero que si Porque si no Morí Y no reservé Nada de lo que agarre Perfecto Sube de nivel Maldito Sube de nivel Eso Me estoy volviendo experto Muy bien Muy bien Claro Entonces el azul Locosito azul Los cositos azules Sirven para aumentar El poder De O sea El otro poder Eso es Eso es Pero creo que debe haber Más cosas por aquí Me está gustando Está muy bueno Aunque creo que elegí A la raza más O Al personaje como Menos útil Eso Oh Oh diablo Oh por Dios A ver Diablos Sabes que Voy a intentarlo Una vez más Así Mi oro Todo mi oro Lo perdí Estos bichos Si que saben Tienen más Inteligencia artificial Que los soldados De Metal Gear Get me out of this hole Thanks for saving me Help yourself To this hole Gracias Ok Díganme Cuando voy a subir De nivel Es lo que más Me preocupa En este momento Eso Al ataque Matt No te vayas a caer Porque ahí sí Que te reventamos A palo Ok Muy bien Las flechas Matan instantáneamente Eso es lo que He aprendido hoy Ok Cuidado Diablos Ok No tengo ni idea De que agarre Pero está bueno Ah Está bueno El juego ¿Saben qué? Pensé que no me iba a gustar Pero está Muy bueno Sigamos Es aleatorio Eso está bueno También Ok Robemos el oro Perfecto Voy a conseguir Todo lo posible Para poder salir Y comprar Más cosas Oh Diablos Menos mal Subí de nivel En el momento Apropiado Ok Está muy bueno Está muy bueno El control De Xbox Para este juego Estoy sintiendo Muy bien Ajá Siempre tengo Que encontrar La salida De esa manera Es genial Enterado Oh Ok Ok Perfecto Muy bien Ahora donde seguimos Tiene que haber algo más Aja, por acá Ok, otro de estos lugares No sé si será el mismo lugar La cosa es Que hay oro ahí Y no puedo dejarlo pasar Ok Más rápido Perfecto Ok Oh por Dios Vámonos arriba Seguro que hay un jefe Algo me dice que va a haber un jefe Terrible jefazo ¿Te gustaría enviarme seis o...? Bueno Porque yo estoy bajando, ¿verdad? Uy, yeblos Oh por Dios Oh por Dios No Aún sí Ah Fue enviado, fue enviado Uff Ok, ahora está nevando Qué genial Eventos de las circunstancias Ah Ok, quiero mi dinero Ok Pagué para hacer más cosas Eso es... ¿Está bien o está mal? Ah, tengo mi dinero ahí Perfecto Ah Hay que reconstruir esta ciudad Por supuesto Parece que Eso es lo que hay que hacer Ajá ¿25.000 por un perro? Ah, no Estamos locos todos ¿Un escarabajo por 50.000? Ah Debe ser mascotas Ok 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 Bueno Entendí el concepto Entendí realmente el concepto De qué es lo que De qué se trata el juego Veamos si puedo comprar más cosas por aquí Ah Llavecitas ¿Para qué sirven las llaves? Ajá No, mejor no Algo me dice que me vas a Me vas a engañar De una manera cósmica Es como Eeeh En Ah ¿Cómo se llama este? Crypt of the Necrodancer Entonces Me hace acordar a eso A ver El hechicero Está cerrado ahí Acá hay que comprar un DLC ¿Por qué no me agarras Las bolas? Yo digo Jejeje Pero no Hasta ahí no más Ok Ok Muy bien Tenemos que seguir Lamentablemente Ajá Otro DLC La conferencia Chicos ¿No me podían haber mandado el juego Con el DLC completo? Muy bien Vamos de vuelta Creo que soy más poderoso Uh oh Meta gun Oh ¿No me podían haber mandado el skyman? Muy bien Qué ¿Por qué no? Otro ¿Por qué no? Tiero Me ¿No? No Eso, uff, terrible. Perfecto. Creo que es uno de estos juegos que podés jugar tranquilamente cuando no estás haciendo nada. Ok, activé el monolito. Está bueno, está bueno, me gustó, me gustó. Eso es. Oh diablos, ¿en serio? Oh genial, no sé cómo hice eso, pero lo hice. Ok. Ok. Ojalá encuentre uno de esos caminetes que, perdón, cosas para enviar el dinero. Porque si no me voy a morir, me voy a morir. Diablos. Oh por dios. Úsalo. No puedo usarlo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. No. Diablos. ¿Cómo hago para...? Muy bien. Un salto de fe. Un salto de fe. Un salto de fe. Diablos. Y aquí estaba el pequeño héroe. Dispuesto a retornar a su perdición. Dispuesto a retornar a su perdición. Vamos de vuelta a mi perdición. Ok. Muy bien. Me cobró un 23% de lo que hice hasta ahora. Qué desgraciada es esa chica o persona que me controla los impuestos. No me quiero imaginar cómo es el jefe de esta cueva. En todo caso. Vamos. Ok. Muy bien. Subamos. O sigamos bajando. No sé dónde diablos estamos yendo. Hay una llave. Llave. Ok. ¿Para qué sirven? No tengo ni idea. ¿A dónde voy a ir? No sé. ¿Quieren ver más videos de este juego? Por favor. Háganmelo saber. Bueno, igual. Si llega a las mil vistas. Voy a hacerle más videos. Diablos. Oh caramba. Oh dios. Y estaba en invierno. Y Matt seguía muriendo. Ok. A ver. ¿Podré reconstruir algo por fin? A ver. ¿Me faltan 20 monedas? ¿O estás diciendo que...? Ah bueno. Al diablo. ¿Y si te mato? Diablos. Vamos de vuelta a la cueva. Esta vez es personal. No, sí. Con lo que muero no son los bichos. Muero con las malditas... ...tumbas... ...que tienen flechas. Mmm.. No, no. ¡No! Me cortas sus renganse, ... cámara. Tú me quedas por aquí. ¡No!" Un poquito se genera por aquí, Eso es Muy bien Cabecita No sé para qué sirve la llavecita Pero La tomamos de todas formas ¿Cuál hay? ¿Quién dijo yo? Diablos Perfecto Oh, diablos Eso es Me recargué de alguna manera Uff Está difícil el juego Es un Zelda Estratégico A más no poder Ahora, ¿a dónde diablos me voy? Eso es Se ve que estoy yendo hacia arriba Porque eso va hacia abajo Y el dinero Tiene que ir hacia la ciudad Entonces Estoy yendo hacia arriba Ok ¿Dónde diablos está la La salida? Tiene que estar por acá Yo sé que tiene que estar Por un lado No está Por ningún lado Ah, ahí estás La salida Perfecto Perfecto Tómala Tómala Oh, por favor Resiste un poco más Diablos Diablos Ah, caray No hay fruta No encuentro Dale Dale Que me voy a morir Yo no quiero morir Me cansé A ver Tengo que aumentar la ciudad Por lo menos a nivel 3 Para que puedan verlo ustedes Y decir Bueno, lo voy a comprar Para ver Que también puedo Creo A menos que este sea todo el juego Un loop infinito Donde No avanzas más Diablos Otra vez Creo que no voy a arriesgarme Ahí hay fruta Diablos Oh Perfecto Oh, no Ah, por Dios ¿Qué es esto? Oh, por Dios Ok Por lo menos Estoy seguro De que habré hecho Algo importante Como Los odio a todos Dale Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Hasta el amanecer Muy fuerte será Y veloz Actuará Demostrando en batalla Frialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará Decidido será Y más grande que la eternidad Que la eternidad A la medianoche En mis fantasías vi Algo inalcanzable que Trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta O el lugar donde hay calor Tu tierna mirada Más será mi vencedor ¡Suscríbete al canal!